Hola, en este vídeo tutorial os voy a enseñar a instalar GIMP, Blender e Inkscape todo de seguido gracias a la página ninite.com Vamos a entrar en el navegador web, como estoy haciendo ahora mismo, y vamos simplemente a insertar la siguiente dirección, ninite.com Vamos a Intro, y accedemos a esta página. Lo siguiente es dentro de la columna de Imaging, vamos a seleccionar Blender, Inkscape y GIMP, así de simple, así de sencillo. Bajamos y le damos a Get your ninite. Acto seguido, nos dice que si queremos guardar el archivo, cosa que hacemos, evidentemente. Es un archivo extremadamente pequeño, porque lo único que hace es que nos accede a una serie de procesos por el que se descargan y luego se instalan todos esos programas. Entonces vamos a mostrar todas las descargas, y aquí en Ninite le damos doble clic, vamos a ejecutar. Y veis que efectivamente, inmediatamente se pone a descargar Blender, lo instalará por sí solo, descargará también GIMP y descargará Inkscape, lo va a hacer todo de manera automática, automatizada. Bueno, el proceso es bastante importante. más rápido de lo que aparece en el vídeo, he cortado el procedimiento para que no se haga demasiado largo. Le damos a Close y comprobamos que efectivamente todo se ha instalado correctamente, en el sentido de que veis, tenemos aquí Inkscape, GIMP y Blender. Pues esto es, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!